Hola, ¿qué tal todo el mundo? Nada, vamos a explicar hoy otra cosa que creo que es muy importante para todo el mundo que está empezando a dibujar, sobre todo es para principiantes, ¿no? Pero yo lo que quería hablar un poco hoy es de... porque creo yo que utilizar dibujo digital te hace mejorar mucho más rápido que si trabajas de una manera analógica, ¿sabes? con lápices, con pintura, con pinceles, ¿sabes? como de toda la vida. Yo, mi experiencia, he trabajado con todo, ¿no? Desde botes de spray, acrílicos, pinceles, aerógrafos, ¿sabes? He pintado un montón de cosas, ¿sabes? Y también luego he pintado digital y creo que desde que empecé a usar la manera digital aprendí un montón de cosas. Entonces os voy a decir las 10 cosas o por ahí cosas que son las más importantes que creo que te pueden hacer mejorar mucho más rápido para mí, ¿vale? Vale, pues si vemos aquí en pantalla, yo hoy me he traído aquí un par de dibujitos. ¿Veis? Esto era el boceto que hice inicialmente al lápiz y luego este sería como el resultado final, ¿no? Que luego ya cuando lo pinto. Entonces yo muchas veces suelo hacer trabajar lápiz y luego me lo traigo aquí a digital y lo acabo y lo pinto, luego la línea, hago el boceto al lápiz, ¿no? O otras veces directamente pues pinto, como veis aquí en pantalla, pues ya pinto aquí en digital. ¿Vale? Entonces pues, por ejemplo, voy a coger un personaje de estos que tenga aquí hecho en papel y me lo voy a recortar y lo que voy a hacer es os voy a enseñar los 10 truquillos que yo creo que os pueden ayudar sobre todo para mejorar mucho el dibujo, color, composición, un montón de cosas, anatomía, ¿vale? Entonces me lo voy a copiar y esto me lo voy a dejar solo para que veáis, por ejemplo, las cosas de las más importantes que te pueden ayudar, ¿no? Entonces yo, la principal que yo utilizo y que no sé si habéis visto un montón de vídeos por ahí la gente cuando dibuja utiliza mucho que esto se utiliza desde la edad media, vamos cuando ya se dibujaba utilizaba un cristal, un espejo y lo ponían en el dibujo y así al darle la vuelta te dabas cuenta si tenías fallos, fallos de proporciones y cosas de esas Entonces, no sé, cuando veáis vídeos de gente que anda dibujando es por eso, ¿no? Porque veis muchos fallos, a lo mejor en este personaje no se ve mucho, pero vamos a coger otro a lo mejor también y para que veáis vamos a coger todo esto y lo voy a flipear A la vez, yo lo tengo en una tecla aquí en Photoshop y yo, por ejemplo, si os dais cuenta aquí este personaje, pues también se va un poco, ¿no? Entonces podemos ayudarnos un montón para esas cosas, ¿no? Luego, otra de las cosas que esto lo estoy utilizando siempre, por ejemplo, yo cuando estoy dibujando no puedes crear capas, ¿no? Pues independientemente, pues si dices, bueno, pues si te sale mal, ¿no? Pues no te cargas el dibujo que tiene ya esto antiguamente, ¿no? Entonces tú puedes coger también las dos capas si quieres o cuando quieras le puedes ir haciendo mirro, ¿no? Yo hacerle el mirro, por ejemplo, pues veo aquí, si os dais cuenta, pues esto tendría que ser un poco más grande, pues la cabeza vendría por aquí, pues esto tendría que ser como un poquito más grande, ¿no? Y esto, pues tendría que dar la sensación de curva, ¿no? De que se mete hacia atrás, ¿no? Aunque luego suelen tener aquí la pelotita que es donde se apoya la cabeza Entonces, al ver, hacer todos estos cambios me hace que pueda mejorar todo esto en mi dibujo, ¿no? Otra de las cosas que hago mucho, la segunda cosa, que esto cuando lo descubrí no paraba de utilizarlo, era, vamos a borrar las líneas estas que he hecho Era que yo podía utilizar el personaje, traérmelo aquí y sacar otro personaje diferente que era con la herramienta de licuar, no sé si la habéis visto, si la conocéis Entonces está aquí en Photoshop, se vuelve muy típica, ¿no? Entonces, si vienes aquí a Filter, Liquify o Licuar, ¿no? Entonces esto es lo que tienes como varias herramientas, ¿no? Pero básicamente esto es lo que me permite es deformar el dibujo cuando yo quiera Entonces de un mismo dibujo puedo retocar y sacar varias versiones o mejorar cosas, ¿no? Imagínate que quiero esto que sea más picudo, ¿no? O mola de la policía, ¿no? Pues le puedo dar vueltas, pueden mejorar cosas, pueden hacer las nariz más pequeñas Un montón de cosas, ¿no? Puede hacer que cambie totalmente, si tienes buena mano, puede hacer que cambie totalmente el dibujo Puede sacar de un personaje, ¿sabes? que tenía la barbilla Pues le puedes sacar otro perfectamente si lo controlas bien, ¿vale? Pues esto es súper útil, si lo veis a la hora, veis el cambio A la hora de dibujar es súper útil y lo utiliza muchísimo la gente, ¿no? Y la herramienta de licuar Otra cosa que utilice que no puedo hacer cuando yo dibujo en papel y todo eso Es, por ejemplo, recortar zonas, ¿no? Igual que no puedo hacer esto de licuar, pues recortar zonas Imagínate, yo creo que a lo mejor la oreja me ha quedado muy arriba o muy abajo, ¿no? Porque me la puedo copiar y la puedo pegar y tener mi oreja aparte Y entonces yo con eso, pues puedo hacer pruebas, ¿sabes? Incluso me puedo recortar una zona un poco más grande Y con esta zona ya puedo hacer bajar, subirla, hacerla más grande Volver a reubicarla Y esto es lo que me va a dar mucha libertad Incluso puedo venir y venir a otro personaje que tenga por aquí, ¿no? De mi poceto Y imagínate que me gusta esta oreja Pues puedo venir aquí y copiarme esta oreja Y llevármela y ponérsela a mi nuevo dibujo, ¿sabes? Es súper útil, ¿vamos? Y esto lo utiliza todo el mundo, ¿no? De copiar, de formar la imagen Mis reales Esas son las tres cosas, por ejemplo, principales Que yo, por ejemplo, a la hora de dibujar me ayudan mucho Para poder mejorar, ¿no? Luego otra cosa son, por ejemplo, las versiones Tú puedes tener varias capas, ¿no? Y puedes hacer diferentes versiones Y no un papel, pues Tú una vez que tienes hecho ya el dibujo No puedes venir y decir Bueno, pues me voy a copiar otra vez Sí, te lo puedes fotocopiar y cosas de esas, ¿no? Pero tendrías que volver a hacerlo y retocarlo Entonces a lo mejor si quieres hacer cambios O quieres añadir Bueno, pues a este en vez de ponerle las gafas arriba Se las voy a poner abajo Puedes hacer diferentes versiones de un mismo dibujo Y eso te puede ayudar a mejorar mucho más tu dibujo Y tu técnica, ¿sabes? Porque esto de lo que se trata siempre es cuando tú estás dibujando Yo, por ejemplo, no dibujo de una manera robótica Sino que este es un proceso como orgánico No sé cómo decirte que voy añadiendo cosas Voy quitando Sobre todo, por ejemplo, cuando tú estás dibujando mucho tiempo El mismo dibujo El ojo ya se te acostumbra Entonces una cosa muy buena es dejar A lo mejor un par de días sin dibujar, ¿no? O sin verlo Y cuando luego vienes Pues tienes como el ojo fresco Y ves muchos cambios, ¿no? Pero para que veas puedes hacer copias Del mismo dibujo, ¿no? ¿Vale? Otra cosa, por ejemplo, es también lo típico, ¿no? Que hoy en día todo el mundo ya sabe lo que es una capa, ¿no? Tú puedes venir y puedes tener esto en una capa Y puedes crear otra capa diferente Puedes añadir lo que te dé la gana Y si te equivocas Pues no rompes el dibujo Sino que tienes en una capa aparte Y si no te gusta, pues lo puedes forrar, ¿no? ¿Vale? Esto, por ejemplo, aquí No le ven mucha utilidad Pero, por ejemplo, a la hora de pintar es muy útil Porque tú puedes tener, por ejemplo La línea del dibujo del personaje de la cara En una capa Y la piel, por ejemplo En otra, ¿no? Como que era una piel Con cualquier color, da igual, ¿no? Entonces tú puedes tener todo De una manera independiente Y si tú quisieras Pues podrías cambiar el color Independientemente de la línea Por ejemplo, del color, ¿no? Del dibujo Podías colorearla Y meterle el color que tú quisieras Podrías cambiarla Y podrías cambiar la piel también de abajo Luego, otra cosa, por ejemplo Parece mentira Pero la gente que, a lo mejor Nos tenemos acostumbrados A hacer los super zoom estos, ¿no? Que es muy útil Por ejemplo, a la hora de dibujar, ¿no? Pues yo muchas veces A lo mejor cuando estoy dibujando en papel Pues tampoco te acercas la hoja súper cerca, ¿no? Pero aquí sí puedes tener Tienes la oportunidad de poder acercarte Y puedes hacer los detalles De una manera limpia, ¿sabes? Y que quede todo como tú quieras, ¿no? Perfecto, ¿sabes? Si quieres Entonces esto te ayuda mucho Primero para hacer el super zoom Y otra cosa también que te ayuda mucho Es para alejarte, ¿no? Porque al alejarte se ven muy bien las siluetas O se ven las paletas de colores Si funcionan bien Si tienen un buen contraste Y entonces eso te puede ayudar mucho ¿Vale? Luego otra cosa también Que puedes trabajar en Photoshop Es de manera que es constructiva O sea que tú no puedes romper el dibujo Si quieras Imagínate que yo puedo poner, por ejemplo Aquí un cambiar de color, ¿no? Todo esto Puedo cambiar la línea Pero como lo tengo en una capa aparte Pues no lo destruyo ¿Sabes? No puedo hacer muchas variaciones Encima del dibujo Sin necesidad de romper Ni tocar la capa donde estoy trabajando Luego otra cosa, por ejemplo Parece que no Pero es los modos de fusión ¿Sabes? Vamos a borrar las líneas estas Y voy a borrar esto Que no me sirve para nada Y os vais a ver, por ejemplo Los modos de fusión de las capas ¿No? Tú, por ejemplo En cada capa Al crear la capa Pues veis que aquí pone normal ¿No? Pues tienes como un montón de tipos De variedad, ¿no? Por ejemplo Multiplicar esto Se utiliza mucho Yo lo utilizo mucho Para oscurecer, ¿no? Tú puedes tener Eso igual que lo puedes tener En la capa Imaginaros que tú tienes Este personaje Pintado en este color, ¿no? Y quieres sacar Como el mismo color Pero un poco más oscuro, ¿no? Pues podrías venir aquí Y crearte una capa Ponerla en multiplicar Y pintar por encima Y estarías creando El color más oscuro Por encima Otra opción que te das Es que puedes cambiar la opacidad Y puedes tener Más control sobre el color Que tú quieres añadir Esto, por ejemplo Cuando os enseñé Luego a dibujar y todo eso Cuando da volumen Pues yo suelo utilizar Una capa media Para empezar el color Luego empiezo Con la sombra Y luego creo otra capa En otro modo de difusión Diferente Que es, por ejemplo, Linear Dodge Esto está bien Que probéis Pero estos, por ejemplo, Son los dos que yo más utilizo Y esto lo que me va a crear Como añadir luz directamente Entonces yo no tengo que estar pensando En elegir los colores Aquí en la paleta de color Que esto es muy útil Pero dentro del digital Pero dentro del digital Estas cosas te ayudan un montón Porque no tienes que pensar En los colores Simplemente tú puedes poner El color que tú quieras Y le puedes ir añadiendo luz Porque sabes que esta capa En concreto Lo que va a hacer Si le pones un color claro Pues te va a añadir más luz ¿Vale? Pues otra cosa Lo que os he dicho Lo de la opacidad También que podéis cambiar La opacidad cuando queráis Podéis cambiar el color Con el que habéis pintado De una manera independiente ¿Vale? Vamos a poner Por ejemplo Podéis cambiar todo Darle dentro de la imagen Podéis crear esto ¿No? Y podéis dar Tipos de De tono De saturación Incluso por colores diferentes Puedes cambiar lo que es el amarillo Lo puedes hacer más o menos ¿Vale? Podéis Hacer muchas variaciones Pero vamos Todo esto En realidad Es que es simplificar O sea De simplificarlos todos Y va a hacerlo todo Más fácil A la hora de De trabajar ¿Vale? Y sobre todo Es la herramienta Más importante Es lo que he dicho antes Que te va a ayudar A por ejemplo Tú puedes venir Y si tú eres malo En anatomía ¿No? Puedes buscar una imagen Donde sea en internet ¿No? Y Te va a ayudar ¿No? A Que tú mejores Mucho en la anatomía ¿No? Tú por ejemplo Si estuvieras buscando Una de esas Una pose ¿No? Para hacer un dibujo ¿No? Pues yo me buscaría Una imagen Con una pose Imaginaros Que encuentro Esta chica Que me gusta ¿No? Y he visto Y me gusta Esta pose ¿No? Pues tú Como puedes crear Una capa Independientemente Te la puedes traer aquí Lo puedes traer Puedes bajar La opacidad Y esto ya te sigue El que te guía Para Por ejemplo Para crear Un personaje Diferente No tiene por qué Ser una chica ¿Sabes? Pero ya Bueno A lo mejor sí Porque esto Como tiene la pose Muy de chica ¿No? Pero Pero imagínate Que ya no tiene por qué Tener Tú puedes crear Lo que tú quieras Y pintar aquí Te va a servir De guía A la hora De empezar a dibujar Si por ejemplo No controlas mucho En anatomía O no controlas Otra cosa Otra cosa también Que utiliza mucho Es Photoshop Y que es muy útil Es a la hora De crear paletas ¿Vale? Las paletas Son paletas de colores ¿No? Pues tú puedes coger Cualquier imagen Y Puedes venir Y crear una paleta De colores ¿No? Tú puedes venir Y vamos Como veis Esto es una paleta De colores ¿No? Son los colores Que componen Una imagen ¿No? Pues entonces Esta porque la puedes coger De internet ¿No? Que ya están hechas Y todo eso Pero tú Podrías coger Una cosa Que es muy útil A la hora De hacer Paletas de colores Tú puedes pillar Cualquier imagen ¿Sabes? Por ejemplo Y te lo puedes traer aquí Y puedes sacar La paleta de colores ¿No? Vamos a pillar Esto en una ciudad Aquí mismo Y aquí Hay un filtro Tú podrías Venir aquí Y podrías picar Los colores Directamente ¿No? Pero aquí Lo que pasa Que hay millones De colores Entonces Para hacerlo De alguna manera Más fácil Pues Con Fotosab Hay un pincel Que si seleccionas Aquí es este Y hay un filtro Que venís aquí Y es pincelizar Y hay uno Que se llama Mosaico Entonces Podéis subir El número De celdas O menos Y a lo mejor Y a lo mejor Con esto Ya Tenéis Toda una paleta De colores A la hora De empezar Y a la hora De dibujar Vuestro Personaje ¿No? ¿Vale? Y nada más No me quiero enrollar Mucho Porque esto Podría enrollarme Aquí Porque hay millones De opciones ¿No? Pero estas Sobre todo Son las más básicas Yo la más importante Y la que estoy Utilizando Continuamente Son Por ejemplo La de Flipear La imagen Que es la más importante Y la de Licuar Por ejemplo Que esa es súper importante ¿No? Como os he dicho antes Esta de Podéis Esto Y luego La de Licuar Más filtro Licuar Otra vez Y aquí podéis Deformar Y podéis cambiar La imagen Como queráis Y podéis hacer Deformaciones ¿Vale? Otras Que al menos Se me ha olvidado Y es La última Ya es Que podéis Deformar También Dentro La imagen Podéis Aquí Deformarla Como queráis Y luego Tenéis aquí Como más opciones Para poder mover Y podéis Deformar A vuestro gusto Dentro de Photoshop Hay millones De opciones Para poder Deformar Una imagen ¿No? Pero estas son Como las más básicas Y yo creo Que con eso Es suficiente Para la hora De crear Vuestras Ilustraciones Y nada más Que espero Que haya sido De ayuda Y nos vemos En la siguiente Ok